Exacto, esto se va a descontrolar en el mes de septiembre Ahora, vámonos al resultado de la encuesta Nuestra primera nota es el resultado de nuestra encuesta ¿Qué hicimos? ¿Qué cantante mexicana lo ha hecho mejor como juez en un reality? Bueno, las cantantes son Belinda en La Voz México Yuri en Quién es la Máscara Lucero en El Retador que actualmente está Dana Paola en La Academia Y por supuesto María José en La Voz México Y la ganadora indiscutible Pero no por mucho, ¿eh? Dana Paola en La Academia 30% Oye, ¿te acuerdas de Dana en La Academia? Cuando la hacen enojar Y debo decir, no por mamila Pero la verdad, todo ese escándalo mediático nos lo deben a nosotros Porque, ¿tú te acuerdas que cuando había... Estaba transmitiéndose en La Academia Y como que no había jalado muy bien De hecho, me acuerdo muy bien que en el mes de diciembre Tuvieron una cifra por ahí histórica De 600.000 espectadores Una cosa así que era muy mala audiencia, ¿no? Pero entonces, un día Uno de nuestros paranduleros nos manda el video Del 24-7 de La Academia Donde un chico insultaba a Dana Paola Sí Uno de los... Sí, ya me recuerdo El novio de Franceli, ¿no? Exactamente Y entonces, venimos al programa Lo damos a conocer Lo ponemos en la mesa Hasta ese momento no era un tema No era tema Lo ponemos en la mesa Y ¡pum! Que lo ve Dana Lo ve su equipo Y el domingo Le dan relevancia al tema Y se arma todo lo mediático Pero fue a raíz de que nosotros lo notamos Bueno, uno de nuestros paranduleros Muy fieles Y que le gusta investigar Es el que lo notó Fíjate nada más Y ahí se mostró otra personalidad de Dana ¿No? Como que venía manejando una imagen Muy dulce Muy dulce Y ahí salió la verdadera, ¿no? O bueno, no sé si la verdadera Pero sí salió una que no conocíamos O más perruchis Ajá Claro Más perruchis Y no se dejó Y entonces se volvió el tema de conversación En todo México Todos hablábamos de eso ¿No? Pero en realidad partió de aquí Así es Bueno, en segundo lugar María José En la voz México 26% Muy pegadita, Dana Sí En tercer lugar está Yuri En quien es la máscara En cuarto lugar Lucero Con el Perdón El retador Y por supuesto En el último lugar Belinda En la voz México 13% Uy, Belinda, ¿no? No No, no, no No la consideran De lo mejor como coach No, no Pues aquí la mera Mera Según nuestros paranduleros Es Dana Paola Y mira que estuvo Varias temporadas, ¿eh? Está Belinda Y está en la voz Exactamente Pues ya que hablamos De Dana Paola Y de La Academia Resulta que se ha dado a conocer A través de la ejecutiva Sandra Esmester Ajá Se ha dado a conocer Que se prepara La edición Número No sé cuánta Pero para el 2022 Con la que van a festejar 20 años De la Academia ¿Ok? No va a ser la generación 20 No hay tantas Pero se va A generar El gran festejo De 20 años De la Academia, ¿no? De aquella primera generación Que por cierto estuvo Miriam Montemayor Ganadora de la De la primera Estuvo en el minuto Que cambió mi destino El sábado Y ella dijo Que al menos A ella No hubo abuso, ¿no? El tema del abuso ¿Te acuerdas que ha estado presente? Refiriéndose a Martín Luna Y a este Segura Dos personas que ya murieron Sí Y Miriam Montemayor dice Pues a mí no me pasó A mí no me pasó Le pasó en otros sentidos, ¿no? En que la querían tener ahí Sin trabajar Sí La querían tener Como a muchos, ¿no? Ella explicaba Miriam me explicaba En la entrevista Que cuando gana la Academia ¿Tú te acuerdas Que TV Azteca O sea, fue tal el fenómeno Que TV Azteca dijo Yo le voy a sacar petróleo A estos 14 muchachos O sea, yo voy a hacer Que estos 14 muchachos Verdaderamente se vuelvan estrellas Pero en el camino Saturaron la fórmula Porque hicieron otros Reality shows Para enfrentarlos A los mismos Hicieron el desafío De estrellas Donde gana Yair Hicieron otro programa Que se llamaba El homenaje Donde también era competir Y así Fueron haciendo programas Y programas Que si segunda oportunidad El gran desafío Pero pues O sea, era una cosa Y ella dice Que cuando fue Cuando pasó Lo del primer desafío Ella le dice A Martín Luna Señor Pues es que a mí No me gustaría Competir con los mismos Literal producer Ya les había ganado O sea, ¿ya para qué? Que tenía que demostrar, ¿no? Ajá Era el contrario Era ponerte en riesgo De que a lo mejor Ahora ya no eras la ganadora Como tal Como pasó Se fue al tercer lugar Y entonces le dice Este No me gustaría No quiero Y entonces le dijeron No, mi reina No es que quieras Es que vas ahí Es que vas Porque además Si tú quieres promoción Para tu nuevo disco Para tu primer disco Vas a tener que entrar Al concurso Y entonces fue Entró al concurso Efectivamente Gana Yair Segundo lugar Nadia Y tercer lugar Miriam Y la cara que hace Miriam De encanijamiento Provocó que mucha gente Se le echara encima Y dijeran Soberbia Payasa Ridícula Etcétera Porque no ganaste Te enojaste Y a partir de ahí Ella empezó a luchar Contra La opinión pública ¿No? Y contra Al mismo tiempo Demostrar Sus emociones ¿No? Porque al final del día Lo que ella mostró ahí Fue Pues lo que pasaba Ella no quería entrar Al concurso Y tampoco estaba de acuerdo Con un tercer lugar Pues estuvo razón Desde el principio Pero bueno Tenía que seguir Las reglas Y por supuesto Las órdenes ¿No? Exacto Y bueno Ahora viene Una generación Que viene a festejar Los 20 años De este programa Uno de los realities Más longevos de México ¿No? Y que además Tiene muchísimas generaciones Y a mí me contaron Que quieren Convencer A Yuridia Para que Para que sea juez Uy 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 Lo veo difícil Yo también lo veo complicada Porque Porque Yuridia No está tan bien Con Azteca Es de las últimas Verdaderas estrellas Que salieron de la De la academia Si no es que la última Yo creo que sí Sí Y esto te estamos hablando De la cuarta generación Sí porque a ver Los de la primera Hubo varios Que la pegaron ¿No? O sea Sí pues el que pega Primero pega dos veces Nunca habíamos visto La academia en México Y bueno Todos son súper famosos Y súper queridos Hasta el El que salió al principio O sea Lo conocen más Que al ganador Que al ganador De las siguientes generaciones Que quedó en quinceavo lugar Sí Te lo juro que sí Entonces En este caso La verdad Es que Sí creo que El concepto de la academia Pues es un programa Muy querido por el público Pese a todo lo que se diga Es un proyecto Ganador Para TV Azteca ¿No? Ajá Abel de la Rosa Dice hola buenas tardes A todos Infeliz miércoles Espero que pasen Un feliz día Feliz inicio De mes De septiembre Rosy Elidez Macías Isabel Jarero Itzayana Víctor Ortiz Lupe Vadillo Hotel Zábalos Miguel Ángel Mata Leti López Princesita Susy Aquí anda también Marta Cepeda Luis Miguel Ocampo Alicia Landeros Víctor Ortiz Oreiro 123 María de Los Ángeles Fritz Que ya la habíamos Saludado Saludado Hace ratito Marta Cepeda Dice hoy es mi cumpleaños Y estoy aquí desayunando Y escuchándolos Desde Lancaster California Ey Saludos Hasta California Saluditos Que te la pases Genial Happy birthday To you Muchas felicidades Corazoncita full Rita Morales Marta Cepeda Y acá en la pantalla Está Juan Pichón Que dice Yuridi es la estrella Que dio la academia Miriam Yair Erasmo Víctor Ya son otro nivel Bueno Dice Balvin Que van a ir Los que no han hecho Nada como Lady Tenedor ¿Sabes cuántos desafíes Fueron? Recuerdo que Arance Estuvo en uno Dice Sara Fueron tres Mira Mira El primero Lo gana Yair Ajá Ok El segundo Fue El Donde ganó Donde querían que ganara Yuridia Pero Yuridia Abandona Y gana Lady Tenedor Y luego el tercero Se llamó El gran desafío Ese gran desafío Ahí mezclaron Chile mole Y guacamole Y hagan de cuenta Que parecía El quiero cantar O sea Metieron gente Como José Joel Que no cantaba Y entonces Ahí Todo se complicó Y entonces Le hablan A la mitad Del programa Este lo producía Magda Rodríguez Entonces a la mitad Del programa Como no estaba funcionando Metieron a Ingresados de la academia Y ahí vuelven A meter a Miriam Y Y gana El segundo lugar Y es cuando Agarra el micrófono Al final del programa Y grita Siete años De silencio Así Mi hermosa Miriam Casi sale La verdad es que Fue un arrebato Bien fuerte Nunca habíamos visto Un arrebato así En la televisión De alguien Que acababa de ganar Un segundo lugar Y estaba muy enojada Por el segundo lugar Y ese fue El tercer desafío Y el último ¿No? Sí Bueno Guillermo Espinosa Hola Crayolita Aquí anda también En nuestro canal Farandulero Marco Antonio Ochoa Que si escuchaste La formulita En Vallenato Dice Marco Antonio ¿Qué es eso? Yo no la he oído Una canción Pero no No yo no sé Quién la canta Sofía Lina También ya llegó aquí Anda en multiplataforma O sea en varios canales Mi Sofi Rita Morales Tamalito ¿Cómo están? Dice Tamalito Estamos bien Norma Andrea Saluditos Gracias Norma Por vernos Luisito Landeros Que al rato Tenemos la encuesta Que fue un trancazo Gracias Luisito Por esa encuesta Marisela Barrera Desde Houston Texas Marta Fernández Desde Querétaro Que no llegaron Las notificaciones Hoy No no llegaron Si se nota Que están llegando ¿Cómo se dice? Los que saben Los que saben Que verdaderamente Sí 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 No sé qué pasó Hoy No llegaron Las notificaciones Ay Ya saben Que esto Nunca se sabe Este Pero ya saben Que aquí estamos Todos los días Sí o sí O